Un mayor apoyo para centros comunitarios en esta zona y eso es algo que para nosotros es mucho más fácil porque hay un trabajo muy directo con el gobernador del Estado en este sentido porque la gente, lo que nos está pidiendo en este momento es un mejor espacio de educación pero por otro lado el atender sus necesidades básicas La política del gobernador Rodrigo Medina se refleja en su acción de gobierno y su acción de gobierno va íntimamente ligada a salud, a educación y a desarrollo social, eso es indiscutible En base a esas peticiones el partido tomará algunas acciones, por decir algunas brigadas médicas ¿Qué opinan específicamente en contra de las opciones? Lo estamos trabajando desde el Congreso Mi compañera diputada, Alicia Hernández, que preside la Comisión de Salud hemos trabajado precisamente en los temas de adicciones y es un asunto que tenemos que trabajar de manera unida con la sociedad Si le podemos pedir un apoyo a la ciudadanía es precisamente luchar contra las adicciones ¿Pero han planeado de manera inmediata, a través de recursos, o cómo formalizar esta idea que surgió de este sector? No es nada más un asunto de mayores recursos, es de ponerle orden a las cosas ¿A qué me refiero con eso? El panista piensa primero en cómo va a gastar el dinero, no le importa en qué Y aquí lo importante es tener el programa específico y encauzar debidamente el recurso Sabemos que estamos con el apoyo del gobernador del Estado